La mayoría de nosotros sabe que el voto femenino existe en Argentina desde 1947. Pero, ¿qué me dirías si te contara que hubo una mujer que se adelantó tres décadas? Un 16 de julio de 1911, Julieta Lanteri desafió las leyes del momento, que no contemplaban el voto femenino, y se convirtió en la primera mujer en votar en América Latina. ¿No te parece raro que prácticamente no aparezca mencionada en los libros de historia? Buah, a mí no. Por eso, te voy a contar cómo esta mujer fue una de las precursoras en la lucha de los derechos civiles y políticos femeninos y cómo logró hackear el sistema para convertirse en la primera sufragante de nuestra historia en estas nuevas FM Mérides versión cuarentena. Julieta Lanteri fue una avanzada para su época desde que llegó a Argentina, procedente de Italia, a fines del siglo XIX. Fue la primera mujer en ingresar y egresar al Nacional de la Plata y fue una de las primeras cinco mujeres en recibirse de médica en Argentina. Una vez que terminó la universidad, Julieta solicitó un cargo de ascripto, pero la rechazaron porque, además de mujer, era inmigrante. Ahí no más, comenzó los trámites de nacionalización, pero una vez que lo obtuvo, la volvieron a rechazar porque, no nos olvidemos, seguía siendo mujer en el 1900. Pero ella no se iba a quedar en el molde, algo tenía que hacer y en 1910 convocó al primer Congreso Internacional Femenino del Mundo en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. Ahí, Julieta decidió ir más allá y pensó, si puedo estudiar lo mismo que un hombre, también debería poder votar, ¿no? El sistema electoral de los primeros años del siglo XX no era como ahora. Básicamente, no estaba regulado del todo. El voto no era obligatorio, o sea, votaba quien tuviera ganas. Además, era de carácter público, lo que significaba que las personas que quisieran sufragar debían presentarse previamente a comisiones que decidían si iban o no a ser empadronados. El único requisito para esto era saber leer y escribir, ser ciudadano mayor de edad y tener los impuestos al día. Ahí es donde Julieta vio el vacío legal que le permitiría empadronarse en 1911, porque en ningún lugar decía explícitamente que el voto era masculino. De inmediato presentó un amparo porque la ley no decía nada sobre las mujeres. De esta forma, la justicia tuvo que agachar la cabeza e incorporarla al padrón electoral un 16 de julio de 1911. Me imagino que Julieta esperó con más ansias ir a votar que yo que se termine la cuarentena, hasta que el 26 de noviembre de ese mismo año fue a votar a las elecciones municipales en el barrio de La Boca, convirtiéndose así en la primera mujer sudamericana en votar cuando todavía faltaban 36 años para la sanción del voto femenino argentino. Hasta acá pareciera una victoria tras otra, pero estaba por pasar algo que bloquearía el camino a cualquier mujer que quisiera seguir los pasos de Lanteri. En 1912, en medio de un fuerte debate por el constante fraude electoral, se terminó sancionando la famosa ley Sáenz Peña, que establecía el voto secreto, obligatorio y universal. Bah, universal. Sí, solo para hombres mayores de edad. A partir de esta ley, se establecería el padrón electoral según el empadronamiento para el servicio militar, que, o casualidad, era expresamente único para los ciudadanos varones. Pero nada era imposible para Julieta y fue derechito a anotarse al servicio militar para obtener su preciada libreta de enrolamiento, que sería su ticket directo al voto. Por desgracia, la ley era firme en eso y solo se aceptaban hombres en el ejército. Nuestra primera mujer sufragista en América Latina no pudo, esta vez, contra las leyes de un estado que solo contemplaba varones. A esta altura, calculo que se imaginarán que Julieta iba a encontrar el hueco legal. Ok, no podía votar, pero en ningún lado decía que no podía postularse. La Lanteri, como comenzaron a llamarlas despectivamente algunos diarios, fue la primera mujer candidata a diputada en Argentina por el Partido Feminista Nacional en 1919. Aunque por las leyes vigentes del momento, no hubiese podido acceder al cargo en caso de haber ganado. Su plataforma era muy avanzada para esos años, con una fuerte base socialista, luchaba por la licencia por maternidad, la abolición del proxenatismo, el subsidio estatal por hijo, el sufragio verdaderamente universal, el salario igualitario, el divorcio, entre otras cuestiones. Julieta no ganó, pero obtuvo 1.730 votos en un total de 154.302. Bastantes, considerando que todos los votantes eran, obviamente, hombres. Esto no la decepcionó y siguió peleando contra el sistema, presentándose a cargos legislativos varias veces más. De hecho, en 1924 salió segunda en cantidad de votos. Luego de una vida atravesada por una constante militancia, Julieta Lanteri murió en 1932 a los 59 años, cuando un auto la atropelló en la calle en dudosas circunstancias. Si bien nunca se esclareció de manera oficial, su muerte fue definida popularmente como un asesinato premeditado por la dictadura de Justo Yuriburu. Su militancia sentó las bases de una lucha feminista que continúa hasta el día de hoy, demostrando que, hasta en una sociedad tan machista como la de principios del siglo XX, las mujeres eran capaces de doblar el brazo del Estado. La mejor forma que tenemos de hacerle honor a ella y a tantas otras mujeres es continuar su legado y reconocer que, como Julita decía, arden fogatas de emancipación femenina. Si te gustó este video, like, comentar, suscribir y apretar campanita para ver más FM M10.